Y le agrego más, Alejandro, además de River, Boca, si no es buena noticia para usted fundamentalmente, Boca ganó el sábado y manda a San Lorenzo, qué partido, arbitraje controvertido nuevamente para el ciclón y dos técnicos que lamentablemente tuvieron que irse, si todo sucedió en esta décimoctava fecha del torneo de Primera División. El líder Boca no jugó bien, pero con el gol de Benedito trabajó el partido ante un equipo como Defensa y Justicia, dispuesto siempre a complicar a los rivales. Voy contento con la faz defensiva que no tuvimos problema, a pesar de que nos atacaron poco, el equipo lo resolvió bien todas las veces que estuvo y estuvo siempre bien parado. La actitud y que entendió el partido, el segundo tiempo fundamentalmente el equipo, que eran pocas las situaciones de gol que íbamos a tener, que era un partido que se iba a jugar de aquel lado y que dependíamos de poder doblegar al rival con alguna jugada individual o con el juego y que en algún momento iba a aparecer esa jugada y apareció. Lo más importante tiene que ver justamente con eso, Darío, en ese lugar, más allá de que sea adverso por ahí el trámite del partido o que no se encuentren los caminos rápidamente, ¿lo importante es ganar a esta altura? Sí, claro, obviamente siempre lo importante es ganar. Obviamente que la idea del técnico y la idea de nosotros es ganar jugando bien, pero bueno, ante no poder jugar bien, obviamente los tres puntos son importantes. Otro arbitraje polémico de Germán Delfino fue en el emotivo partido entre Tigre y San Lorenzo, con triunfo 4-3 de los dirigidos por el flamante de Tefacundo Saba, reemplazante de Pedro Troglio, penal contra San Lorenzo y fina posición adelantada del juvenil Mieres para el cuarto gol de Tigre entre las discusiones de la tarde-noche en victoria. Y si de emociones hablamos, cambiante el juego en el sur, el clásico que arrancó parejo y José San escribió otro capítulo determinante marcando los tres goles para el 4-2 definitivo de Lanús sobre Banfield, repitiendo la historia de los últimos clásicos. River y otra muestra de carácter en Mendoza. Alario le dio el primer grito, empató Correa. Y los cambios le volvieron a dar resultado a Marcelo Gallardo porque Mora le garantizó los tres puntos a River en su visita a Cuyana. La nota recurrente y negativa fue la salida de otros dos entrenadores. Este fin de semana, Alfredo Greilac dejó Quilmes tras la reacción de Racing con 10 hombres ganando un partido que parecía perdido. Y Leonardo Madelon de magra cosecha de puntos con su ya ex-equipo Belgrano de Córdoba.